levante la mano quien las ha preparado alguna vez con atún ala al lío cuando esté el agua hirviendo metemos la verdura van para adentro una poca de sal un puñado para que la coja 20 minutos de reloj aceite de oliva virgen extra como yo cortamos una cebollita en julián muñoz y la ponemos aquí a la sartén la vamos sofriendo vamos a coger un ajo ahora picamos el ajito en láminas un poco de sal para que sube vamos a poner un poquito de pimentón aquí agridulce y cuando veamos que nos empieza a sacar espumilla para que no se nos queme cortamos la cocción pues nada le metemos tomate vamos a poner un poquito vino pero primero pasa por caja no vaya a ser que esté malo está bien pues nada día cuando haya evaporado todo el alcoholazo le metemos el atún le rompemos aquí unos huevos sacamos la judía que importante es el tema de ponerlo cuando el agua está calentito chicos no bueno ya tenemos las judías de hoy chicos mira qué espectáculo sígueme lo y